¡Juez su chinga madre! Quiero el amor, soy macizo Mi corazón es de todas Pues no tiene compromisos Le pego duro al trabajo Para darme mis truquitos Traigo mis trocas del año Y la bolsa a dolaritos Patrón me dice la gente Y las viejas papacito Me gusta la vida alegre Me encanta andar cotorreando Cuando no es serenata En la orejita les canto Caiga o no, caiga la joya Pretextos pa' andar pisteando Y nos vamos hasta el rancho del Jaguí Con corazón norteño viejo Cuando eres afortunado Solitas bajan al agua Si me siguen por dinero No hay mal que por bien no valga Si el sol sale para todos Ya llegó quien le reparta Siempre vivo al mil por ciento Pa' no quedar con las ganas Digo siempre lo que siento Más vale enamorar damas La vida me da de todo Placer, música y bucanas Me gusta la vida alegre Me encanta andar cotorreando Cuando no es serenata En la orejita les canto Caiga o no, caiga la joya Pretextos pa' andar pisteando Faiza, música y bucanas Gracias.